Gracias por ver el video. Mi nombre es Marilin Lizama y les doy la bienvenida a la séptima Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento titulada El impacto de la pandemia sobre las personas mayores, una mirada con perspectiva de derechos, organizada por la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento con apoyo de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. La pandemia por COVID-19, el confinamiento y desigualdad multidimensional que existe en Chile son factores que golpean a toda la población. No obstante, uno de los grupos más afectados por esta situación son las personas mayores. Esto debido a las problemáticas específicas que vivencia este grupo etario, como la discriminación, la vulneración de sus derechos, la desigualdad y la poca concurrencia del Estado para paliar estas situaciones. En este sentido, la pandemia puso en evidencia las condiciones sociosanitarias en que se desenvuelven las personas mayores, considerando los impactos del confinamiento, la restricción de los cuidados y el trabajo de las y los cuidadores para las personas que necesitan este tipo de atención. Esto se suma a la, en muchos casos, falta de acceso e integración en el uso de las tecnologías, lo que dificulta acceder a información, poder mantener vínculos de manera telemática con sus cercanos u otras personas, y una serie de tareas del quehacer cotidiano en una situación de confinamiento. Esto ha recrudecido el aislamiento de este sector de la población, impactando de manera severa sobre la salud mental y el pleno goce de la vida. Hoy iniciamos lo que serán cuatro jornadas en donde buscamos abordar estas temáticas desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas mayores, componencias que buscan destacar los aspectos científicos, pero también sociales, que esta pandemia ha tenido con respecto a las personas mayores. Hoy martes, nuestra primera jornada tratará sobre la habitabilidad, el diseño de los espacios urbanos públicos y privados, y cómo estos se vinculan a la situación de las personas mayores en nuestro país. Mañana miércoles será el día dedicado a la tecnología, que busca explicar el uso de datos y tecnologías y también el acceso, la formación y cómo pensamos las tecnologías para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. El jueves, por su parte, será el día para discutir sobre la salud y, en especial, lo que algunos han denominado como la otra pandemia, la salud mental en contexto de confinamiento y restricción de las libertades individuales. El viernes cerraremos con una reflexión generalizada en torno a los derechos, específicamente a los derechos de las personas mayores, desde una mirada transdisciplinaria, social y científica. Desde ya, les dejamos a todas y todos invitados. Ahora, a continuación, dejamos con ustedes a nuestro rector, Ennio Vivaldi, quien dará unas palabras inaugurales para nuestra escuela. Muchísimas gracias, Marín. Un privilegio estar aquí, realmente felicitaciones. Y que sea una actividad de mucho beneficio intelectual y emocional, que lo necesitamos tanto para todos los participantes. Quiero empezar por reconocer el rol que ha tenido, o que ha venido teniendo, en las consecuentes escuelas internacionales. Ya, la vicerrectoría de investigación y desarrollo, ya, su vicerrector Fabio Salazar, y la red transdisciplinaria de envejecimiento OJERO. Y también expresar nuestro reconocimiento por la entusiasta acogida y participación que esto ha tenido en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Quiero hacer, muy brevemente, solo algunos, disculpen de los invitados, pero quisiera mencionarlos, algunos porque también los conozco y son, de alguna manera, personas que han interactuado mucho con nuestra universidad. Voy a nombrar a Luis Miguel Gutiérrez, director general de Instituto Nacional de Geriatría de México, a Shraf Salama, decano de la Facultad de Arquitectura en el Reino Unido, a Ricardo Baeza-Yates, académico y director del programa de posgrado, académico nuestro también en el campus de Silicon Valley, a Lilian Genaro, investigadora postdoctoral de la Escuela de Salud Pública del University College en Dublin, Irlanda, a Marce Boada Rovira, neuróloga especialista en enfermedades neurodegenerativas y miembro fundadora de la Fundación ACE, a Hélène Amieva, profesora de Psicogerontología del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Pordeaux en Francia, a Felipe Sierra, quien fuera residente en medicina interna cuando yo era estudiante en El Salvador, un gran abrazo, Senior Advisor to the Director of the National Institute on Aging NIH, investigador y coordinador de estudios de geosciencia y envejecimiento biológico del Inspired Project de la University Hospital de Toulouse, Francia, y a Nancy Yáñez, nuestra muy, muy apreciada, no hay cómo expresar lo mucho que esta universidad le reconoce y le debe a Nancy Yáñez, directora del Centro de Derecho Humano de la Universidad de Chile. Yo quería hacer muy rápidamente algunos alcances que valoran desde la perspectiva de los proyectos, las cosas que ha venido trabajando en nuestra universidad esta ocasión. Bueno, en primer lugar un homenaje a la transdisciplina, venimos insistiendo de hace mucho tiempo, que nuestra universidad, que ha tenido logros increíbles, para quien esté escuchando de otras latitudes, es difícil creer que una universidad asuma la responsabilidad dentro de un país, como lo han hecho las universidades latinoamericanas, y especialmente la Universidad de Chile, creada a principios del siglo XIX, a mí me gusta decir de la Universidad de Chile que es una torre de construcción para hacer este edificio que tenía que ser la República de Chile. Y en ese contexto entonces la universidad ha tenido un extraordinario éxito en el ámbito de la salud, de la tecnología, de la humanidad, del derecho, etc. Hoy día, sin embargo, la complejidad de los problemas y envejecimiento es un ejemplo inmejorable, es un ejemplo por antonomasia, exige que, además de las disciplinas, profundizar su propia área de conocimiento, interactúen e hibriden conocimiento. Y no se trata solamente de converger, sino que se trata de generar algo nuevo, que sea un híbrido de las distintas disciplinas, para enfrentar la complejidad de problemas como medio ambiente, agua, energía, etc. No hay mejor ejemplo de un problema que converge la psicología, la medicina, la arquitectura, el derecho, la economía. Todas esas disciplinas son necesarias a tener presente a la hora de abordar el tema de envejecimiento. Esa ha sido un tema prioritario para nuestra Vicerrectoría de Investigación, para nuestra gestión desde la rectoría, y por lo tanto saludamos esta iniciativa que enfatiza precisamente el carácter transdisciplinario de este tema que es el envejecimiento. Lo segundo que quería destacar, y esta es una enseñanza directa de la pandemia, el tema que uno no puede dejar los temas de salud y educación dependiendo del lucro de individuos o de grupos. Uno de los grandes dramas que enfrentamos es el debilitamiento que ha habido en Chile de la atención primaria en salud a expensas de un sobredimensionamiento de la atención terciaria, porque ahí donde están las cirugías, están las, lo que está por tiempo, por supuesto, a la hora de operarse uno agradece que ahí está la cirugía, eso no es problema, pero están los exámenes de laboratorio, están las consultas médicas, están las imágenes, etc. Pero se descuidó esta otra cosa que no implicaba el lucro directo, si se quiere, o intereses económicos grupales, que es el gran tema de la atención primaria, la salud mental de la población y el cuidado por actividades que probablemente no son lucrativas, como desde luego el cuidado de los pacientes de la tercera edad. Eso, por ejemplo, y tuvimos aquí la visita de Lord Best de Inglaterra, que es uno de los promotores en el mundo de la conciencia de una construcción, una habitabilidad orientada a la tercera edad, es palmario cuando uno piensa en las empresas constructoras, en qué clientes piensan, y desde luego piensan en clientes que son familias de, qué sé yo, 30 años, 30 o más años, 40 años, ya que tienen niños, etc., y en torno a eso se construye o se diseña, digamos, en torno a eso va el mercado de la construcción. Si nosotros no ponemos nosotros esta conciencia de que hay que tener cuestiones muy especiales, que es muy distinto, que los requerimientos desde todo punto de vista son diferentes para la tercera edad que para esta familia joven con niños, no vamos a lograr satisfacer esta demanda. Y yo creo que lo más importante, para mí lo digo de todo corazón, es que el tema del envejecimiento conlleva un tema ético. Por antonomasia es el tema en el cual uno le devuelve a quien ya lo dio. La escena típica, digamos, que se cita en tantos países cuando se quiere ejemplificar la tremenda injusticia es precisamente el maestro primario, a lo mejor las personas que educaron a una nueva generación, que hicieron posible que esa generación llegara a irle bien a la vida, a seguir carreras, etc., y que la jubilación de los maestros en la mayor parte del mundo es vergonzosa. Entonces uno dice, aquí hay un tema ético, ¿cuánto una sociedad se hace responsable de devolverle a quienes tanto dieron para que hubiera una futura generación? ¿Y cuánto la sociedad se hace éticamente responsable de algo? En un momento en que no van a tener grandes retribuciones. Ya de luego el adulto mayor, entre 20.000 comillas, es más una carga que un aporte productivo. Pero precisamente en esos valores en que nosotros nos diferenciamos como seres humanos. Y creo que alguien dijo que el origen del ser humano estaba en aquel ancestro que tiene una fractura entabrillada, una fractura consolidada. Porque dice, eso demuestra que en ese momento, a alguien que estaba herido, a alguien que no podía seguir al grupo, se preocuparon de entabrillarlo, de atenderlo, y de cuidarlo con ello. Esa imagen creo que es una imagen hermosa y potente para llamar la atención de la responsabilidad ética que tenemos sobre nuestros adultos mayores. Les deseo a lo mejor de la suerte en esto, que sea muy provechoso. Estoy seguro que va a ser un paso adelante importante. Y para nosotros, como digo, es un proyecto de la muy, muy mayor importancia como universidad. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Rector, por sus palabras. Aprovechamos también de saludar y agradecer a todas y todos quienes están escuchando a través del YouTube de nuestro canal Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento UCH. Ya vemos varios comentarios, están saludando, dando buenos días. Por ahí hay alguien conectado desde México, Gabo, que dice saludos desde México. Pongan, por favor, sus comentarios de dónde nos escriben, desde dónde nos ven, para crear esta comunidad también en la que vamos a compartir y dialogar frente a estos temas tan importantes. Recuerden que al costado del YouTube pueden ir escribiendo sus comentarios y podemos ir también sabiendo más de ustedes. A continuación, les dejaremos con nuestra primera ponencia internacional del Académico y Director General del Instituto Nacional de Geriatría de México, el profesor Luis Miguel Gutiérrez, la cual se titula Una respuesta ordenada a la pandemia, reorganización de los cuidados de las personas mayores. Muy buenos días, vamos a dar inicio a mi participación en este seminario. Mi nombre es Luis Miguel Gutiérrez Robledo, soy el director del Instituto Nacional de Geriatría y les voy a compartir mis puntos de vista acerca de la necesidad de una respuesta ordenada a la pandemia desde el punto de vista de la reorganización de los cuidados de las personas mayores. Pues en esta situación que actualmente vivimos, nos enfrentamos a una revelación. Ha sido una suerte de prueba de esfuerzo para una sociedad envejecida y el COVID-19 ha revelado grandes debilidades en muchos países. También reveló lo que se necesita para tener éxito. No solo durante una pandemia, sino en las próximas décadas. Un enfoque en lograr una esperanza de vida saludable, aplanando, por así decirlo, la curva del envejecimiento a través del envejecimiento saludable y la lucha contra las desigualdades a men de una nueva narrativa que aborda el envejecimiento saludable y reconoce la diversidad al envejecer. Pero sobre todo ha revelado que sin un envejecimiento sano no habrá ni una población sana ni una economía sana. Ha permitido también esta coyuntura, la toma de conciencia acerca de los límites de un sistema de salud basado en la reparación y el tratamiento de enfermedades específicas frente al envejecimiento poblacional. Nos ha hecho ver el interés, como ahora lo compartimos, del uso de la tecnología y en particular de la tecnología en salud, los algoritmos de inteligencia artificial, la telemedicina, el seguimiento remoto, el análisis de datos en tiempo real y la consideración de la relevancia que tienen las condiciones de salud subyacentes para afectar la mortalidad individual más allá de la edad cronológica. Y esto es un punto clave. Sí, sabemos que en el curso de la pandemia que atravesamos, conforme las personas envejecen hay un mayor riesgo de muerte. Sí, efectivamente, pero les voy a pedir que pongan particular atención en la gráfica de la derecha, en donde se ve la imagen global de la mortalidad observada en la población mundial. Sabemos que alrededor del 40% de la totalidad de las muertes han sido de personas mayores y que en la casi totalidad de estas se ha dado en instituciones de cuidados de largo plazo. Pero ahora quiero mostrarles la imagen de México y ustedes notarán una diferencia bastante notable entre el patrón de mortalidad observado a nivel global y lo que observamos en el caso mexicano, en donde el pico de mortalidad se da entre los 55 y los 75 años. y de ahí disminuye después de manera muy importante entre las personas de edad mucho más avanzada. Por otro lado, las defunciones se asocian, sí, con morbilidades muy particulares. Estos también son datos observados en mi país, en donde podemos ver la curva de las defunciones de personas con diabetes, con hipertensión o con afecciones cardiovasculares. Es interesante, particularmente en la de diabetes, el observar ese pico en el mismo rango de edad ya mencionado y cómo declina posteriormente, en parte, claro, relacionado con que la prevalencia de la diabetes disminuye después de los 70 años en la población mexicana. Pero buscando una mejor comprensión de lo que aquí sucede, nos dimos a la tarea de analizar la base de datos de la Secretaría de Salud en México, en donde se acumulan día a día toda la información relativa a los casos incidentes de COVID. Y a partir de ese análisis, recién en el mes de junio, publicamos este artículo en donde demostramos los factores en juego que modulan la gravedad de la expresión de la enfermedad y la mortalidad en nuestra población en particular. Y esto desde la óptica del envejecimiento. Nos interesaba interrogar la base de datos de manera tal a poder poner en evidencia otros factores contribuyentes más allá de la mera edad que no deja de ser solo un número. Entonces, vemos en la gráfica A los casos y en la gráfica B a su derecha las tasas de mortalidad estandarizadas de acuerdo con las proyecciones de población específicas para cada edad para el 2020 y para cada incremento de un año. Y la cifra también muestra la distribución de casos letales y no letales estratificados por edad de acuerdo con la fecha de inicio de síntomas y en C la distribución de los desenlaces de COVID-19 comparando las tasas entre los menores y los mayores de 60 años. Ustedes observarán que el comportamiento de los datos es muy semejante a lo ya mencionado y aquí vemos de manera más gráfica el comportamiento de ciertos factores de riesgo muy específicos en términos de comorbilidades presentes al momento de la presentación de neumonía en este caso y vemos como la enfermedad renal crónica tiene un peso relativo muy destacado con respecto al de la edad que es bastante menor que es además superado por los indicadores relativos al índice de rezago social. Aquí entra otro elemento si se ha hablado mucho de la multimorbilidad de la comorbilidad específica con ciertas condiciones para propiciar desenlaces adversos pero cada vez vemos con mayor claridad también el impacto que tiene la desventaja social en el curso clínico y la adversidad de los desenlaces en esta condición y cuando graficamos de manera tal a observar cómo se comporta el parecimiento creciente y hay una gran variabilidad en el caso mexicano en este mapa vemos una distinción geográfica del riesgo de letalidad desde COVID-19 y hemos podido relacionar estas variaciones con el número de camas disponibles en las distintas zonas geográficas por cada mil habitantes en cada municipio y considerando también el riesgo de mortalidad en todo el estado hay pues una gran heterogeneidad que resulta de la desventaja social por una parte del acceso a los servicios de salud por otra en fin que en los diferentes estados de la república hay una tremenda variación el pico observado en la ciudad de México ha sido el más importante y nuevamente en esta segunda ola que hoy vivimos estamos atravesando una situación muy semejante hemos actualizado en los mapas de mi país la situación de riesgo y vemos cómo prevalece aún esta marcada heterogeneidad que resulta entonces como les digo en buena medida de la situación de desventaja social y del acceso a los servicios de salud aunado sí a la multimorbilidad que en el caso mexicano prevalece en mayor medida en personas en edad media de la vida y aquellos que están en transición hacia la vejez de manera que esto nos pone muy en claro que hay otras curvas que tenemos que aplanar también en particular la de la multimorbilidad creciente a lo largo de la vida y por otro lado la de la desventaja social que influye también en una mayor probabilidad de expresar multimorbilidad mencionaba ya hasta qué punto ha sido importante el impacto de la COVID-19 en instituciones de cuidados de largo plazo pero esto no ha sido uniforme hay países como el Canadá donde el 85% de las muertes observadas en todo el país se dieron en este contexto y otros como el caso mexicano en donde esto ha sido relativamente raro en buena medida también porque en mi país hay un total de apenas 1.700 instituciones de cuidados de largo plazo de personas mayores contra 40.000 en Gran Bretaña por ejemplo en el caso mexicano y es la situación que prevalece en general en América Latina el 99% de la población mayor permanece viviendo en el seno familiar o en su propio domicilio pero de cualquier manera al inicio de la pandemia en el mes de marzo nos percatamos del riesgo que corrían nuestras instituciones y comenzamos a trabajar buscando desarrollar pues en primer lugar un directorio no había en mi país un inventario de las instituciones más que uno recolectado hace cinco años por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística como parte de la encuesta intercensal en donde se habían identificado 1.068 unidades a partir de esa base de datos inicial comenzamos un trabajo de rastreo hasta identificar al momento presente poco más de 1.700 instituciones en el seno de las cuales nos interesaba determinar el estado de preparación y en su caso la respuesta local la capacidad de respuesta a la pandemia y establecer un registro y una vía de comunicación bidireccional que nos permitiera intercambiar información y brindar apoyo entonces tenemos un censo integrado ya al día de hoy con más de 1.700 instituciones ya 315 han sido encuestadas estamos en una segunda ola de evaluación en este momento y buscamos a través de la comunicación que hemos establecido mantener ya a partir de este momento el contacto y con este propósito hemos venido trabajando en el desarrollo de un sistema de un sistema automatizado que permita poner en contacto a las personas que trabajan en estas instituciones con los clínicos especialistas brindar la información resultante de estos encuentros y del seguimiento a los tomadores de decisión y abrir un espacio colaborativo donde sea posible llevar a cabo también actividades de capacitación en este momento orientadas en particular al COVID-19 pero con la idea de que este sistema permanezca en vigente para el seguimiento de otras condiciones como el delirium como el riesgo de caídas y se pueda instaurar a través de esta comunicación permanente medidas de mejora de la calidad a través del tiempo como parte de las acciones desarrolladas por nuestro instituto al inicio de la pandemia fue también primero un MOOC un MOOC dirigido a el personal de salud para una toma de conciencia sobre el riesgo que corrían las instituciones y las posibilidades de intervenir y las acciones necesarias ese MOOC fue visualizado por 200 mil personas y ahí fue donde caemos en la cuenta del tremendo interés existente al respecto y la necesidad de profundizar y de ir más al detalle motivo por el cual generamos este programa de 20 horas que inicia semana tras semana y que nos ha permitido al momento presente capacitar ya cerca de 2 mil personas que entre trabajadores y administrativos de las residencias de personas mayores que considerando que son mil setecientas pues todavía nos falta un contingente importante por capacitar pero el esfuerzo se mantiene al momento presente en fin que además desde la perspectiva de la organización mundial de la salud y siguiendo el policy brief publicado relativo a personas mayores nos hemos alineado con los 11 objetivos propuestos para mitigar el impacto de COVID-19 incluyendo la atención a largo plazo en todas las fases de la respuesta nacional a la pandemia señaladamente en la ciudad de México donde hemos hecho un esfuerzo particularmente orientado a este ámbito de manera conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Social y la de Salud se ha movilizado un financiamiento que ha permitido el contar con pruebas rápidas el contar con un desarrollo de una estrategia de identificación y seguimiento de casos y fortalecer el acceso a los equipos de protección personal hemos asegurado entonces un seguimiento y evaluación eficaces del impacto de la COVID-19 también a través de la iniciativa de vigilancia de la capacidad y hemos dotado de una mejor capacidad de respuesta acerca de la pandemia a través de la capacitación hemos procurado contribuir a garantizar la continuidad de los servicios esenciales para las personas que reciben atención de largo plazo y hemos establecido un mecanismo de apoyo que no propiamente de supervisión para favorecer que las normas de prevención y control de infección se apliquen y se sigan en todos los entornos de atención a largo plazo también se han desarrollado sistemas de apoyo tanto para los cuidadores familiares como los voluntarios para favorecer una respuesta adaptada a los problemas de salud mental que surgen en el curso de esta situación crítica que ya se prolonga por tantos meses y estamos buscando la manera de asegurar una transición suave a la fase de recuperación teniendo en mente ya la necesidad de una transformación de nuestro sistema de cuidados de largo plazo hacia un verdadero sistema nacional de cuidados que en la actualidad aún no tenemos y es en este contexto que enfrentamos una serie de retos en primer lugar la necesidad sabemos que hay de una fuerza de trabajo estable bien capacitada y bien compensada y que además debe de ser protegida y sobre todo en muchas circunstancias por otra parte nos hemos percatado de la relevancia que tiene el papel de los datos para entender el fenómeno y generar una respuesta adaptada como ha sido el caso a través del análisis que les he presentado al inicio y por otra parte de la necesidad de actuar para una capacitación en comunicación para el cambio del comportamiento y sobre todo con la idea de un cambio sostenido a través del tiempo que apoya además en recursos tecnológicos que nos permiten no solo mantener la comunicación sino incluso contribuir a la prestación de los cuidados por esta vía virtual a través de un contacto directo con el beneficiario y con su cuidador primario y ciertamente aquí y sobre todo en el momento crítico que atravesamos la regulación y la inspección no equivale necesariamente mejores resultados aquí se trata fundamentalmente de generar un espíritu de mejora de la calidad y de trabajo conjunto que conforme se va generando un marco regulatorio apropiado pero siempre con este enfoque establecimos una serie de recomendaciones desde marzo tuvimos la oportunidad de participar en el grupo experto de OMS que generó el primer documento para la Organización Mundial de la Salud y a nivel global en aquellos meses y desde entonces hemos seguido apoyándonos en esa base para desarrollar medidas más específicas acerca de cómo responder a la contingencia acerca de la detección vigilancia y control de la infección del acceso a los equipos de protección personal y estrategias para sectorizar los cuidados al interior de las residencias en particular en este punto hemos puesto un particular énfasis y hemos generado también un programa de capacitación al igual para establecer mecanismos que permitan mejorar la salud mental y a la par que seguimos recopilando información que nos permite retroalimentar y generar nuevas estrategias las acciones clave han incluido el asegurar un punto focal en nuestro instituto para gestionar esta respuesta en donde hemos establecido un comité directivo en conjunto con el Instituto Nacional de las Personas Mayores y que mantiene una comunicación permanente con la Secretaría de Salud y la de Desarrollo Social y aquí estamos buscando y poco a poco vamos logrando establecer una identificación de todos los proveedores de servicios de cuidados que están en el mercado informal para brindarles también acceso a esta información en este momento más que para regularlos y ya que los centros de atención a largo plazo están ampliando su función de atención médica y sus necesidades hemos buscado formas de propiciar el apoyo a través de recursos virtuales y de el apoyo directo de las jurisdicciones sanitarias correspondientes además esto se da a partir del primero de octubre próximo pasado por la declaración por parte primero de la Organización Mundial de la Salud del Decenio del Envejecimiento Saludable y apenas hace unos cuantos días el día 14 de diciembre esta iniciativa ha sido adoptada por el conjunto de los organismos internos de las Naciones Unidas y ahora de ser una iniciativa de la Organización Mundial de la Saludable va a ser una iniciativa de las Naciones Unidas y de todas sus organizaciones internas que nos permite también en este contexto pues a partir de la observación del fenómeno que hemos venido viviendo constatar en primer lugar y con tristeza cuán poco valora la sociedad estas vidas de personas mayores y esto ha sido particularmente dramático en Europa y Norteamérica en el ámbito relativo a las instituciones de filados de largo plazo pero el impacto diferencial ha sido tremendamente variado desde Hong Kong donde la esperanza de vida femenina que es de 87 no se verá en lo más mínimo afectado por solo un centenar de muertes por COVID o poco menos mientras que en los Estados Unidos o México el exceso de mortalidad se rebasará sin duda las 300.000 muertes conllevando un impacto sin duda significativo sobre las estimaciones de esperanza de vida esto además conduce a una lección adicional la necesidad de actuar para promover un envejecimiento saludable minimizando el impacto de la morbilidad a lo largo del curso de la vida con su oportuna detección y tratamiento también oportuno nos surge aplanar la curva y disminuir la velocidad con que las comorbilidades crecen al avanzar en edad y he insistido ya en ello pero no 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 es un tema menor y conviene nuevamente mencionarlo la relación entre esperanza de vida e ingreso la esperanza de vida difiere en 15 años por ejemplo en los Estados Unidos entre el 1% más rico y el más pobre y COVID-19 no ha hecho sino exacerbar estas desigualdades de qué manera ha impactado el COVID-19 en el bienestar de las personas mayores más allá de las que residen en institución pues ha afectado muy significativamente su bienestar económico además las tasas de mortalidad son cinco veces más altas que la media mundial en este en este contingente el efecto sobre la salud mental además del distanciamiento físico ha sido muy muy importante más que en otros grupos de edad y la vulnerabilidad ya presente por una pobre situación socioeconómica por dificultades de movilidad por deterioro sensorial por soledad y aislamiento se ve acrecentada en este contexto las acciones claves previstas para la década por el envejecimiento saludable cobran una mayor relevancia en particular las relativas a la necesidad de incluir en las acciones a todas las personas mayores y muy muy particularmente combatir la discriminación por edad nuevamente en nuestro caso aquí hemos podido intervenir en la modificación de la normativa para establecer los criterios de otorgamiento de servicios de cuidados críticos en que en una primera versión se centraba fundamentalmente en el criterio de edad cronológica logramos modificarlo haciendo ver los datos que les hemos mostrado y la necesidad de la consideración de la comorbilidad y eventual fragilidad concomitante por otra parte nos ha dado también fe de lo inapropiado que resulta en la actualidad la forma en que prestamos servicios de cuidados de largo plazo a nivel global y la necesidad de repensar el sistema en el caso mexicano la oportunidad de incidir y de impulsar el desarrollo de un nuevo sistema de cuidados de largo plazo para esto hay algunos principios clave en este momento que son especialmente relevantes nos estamos obligados a asegurar que las difíciles decisiones de atención a la salud que afectan a las personas mayores seguían por un compromiso con la dignidad y el derecho a la salud a fortalecer la inclusión social y la solidaridad a integrar plenamente un enfoque específico en las personas mayores en la respuesta ante la crisis en ampliar su participación compartir buenas prácticas y aprovechar los conocimientos y los datos acumulados con una atenta consideración al contexto local en cada región del país y actuando siempre con equidad aquí en la actualidad en el caso mexicano el sistema de cuidados es virtualmente inexistente hay una brecha que en donde esta necesidad de cuidados en las personas mayores podría incidir para acercar las iniciativas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Bienestar de manera que confluyan para dar una mejor respuesta a las necesidades de la salud de las personas mayores la atención a largo plazo tiene una prioridad política baja en comparación con la salud y otras áreas de política pública la gobernanza del sistema de atención a largo plazo involucra a múltiples sectores diferentes secretarías y diferentes niveles de gobierno lo que dificulta la coordinación y los servicios de atención a largo plazo consisten en una mezcla de proveedores de servicios públicos privados con fines de lucro y privados sin fines de lucro además de cuidadores familiares en el contexto de la COVID-19 esto puede impedir la inclusión de la atención a largo plazo en la respuesta nacional pandémica la planificación la supervisión y la rendición de cuentas la respuesta coordinada entre los diferentes sectores involucrados y la asignación efectiva de recursos pero pensamos que puede convertirse también en una oportunidad hace tres años comenzamos a trabajar en el desarrollo de este sistema desarrollamos en aquel entonces este mapa de teoría del cambio y de donde nos encontrábamos al inicio hace tres años hoy hemos progresado al punto de que hace unas semanas el Congreso de la República ha declarado ya el reconocimiento de la necesidad de cuidados como un derecho lo cual abre la vía para comenzar los trabajos específicos ya de desarrollo del sistema de cuidados que pretende seguir el modelo de cuidados comunitarios desarrollado en el en el Japón y que se basa sobre todo en la integración de servicios a nivel comunitario con cuidados domiciliarios con un fuerte soporte a los servicios en centros comunitarios más que en el desarrollo de instituciones confinadas de cuidados de largo plazo que han demostrado en el contexto que vivimos que se transforman fácilmente en trampas mortales por otra parte hemos venido trabajando en conjunto con la Organización Mundial de la Salud en el consorcio clínico que ha desarrollado la estrategia ICO para la generación de cuidados integrados de personas mayores nuevamente en el servicio comunitario y en esta iniciativa donde se aplica la filosofía de investigación acción y que se encuentra ya en curso se suma la nueva iniciativa lanzada en el mes de noviembre por la Organización Mundial de la Salud también y en donde igualmente participamos la iniciativa I-CARE en donde el continuo integrado de cuidados de largo plazo que da continuidad al ICO para enfocarse en la resolución de las necesidades de las personas con pérdida significativa de la capacidad índice en fin que a lo largo de esta presentación ustedes han podido constatar cómo COVID-19 acelera de alguna manera la agenda del envejecimiento cómo podemos cuidar mejor de nuestros mayores en este contexto ello requiere de un quiebre hacia el enfoque preventivo para una longevidad saludable preservar la salud para no tener que tratar la enfermedad y reducir la dependencia para los individuos invertir en preservar la salud es el mejor seguro de vida y de gastos médicos las personas mayores en este contexto además hemos aprendido que son sí más vulnerables y sobre todo en razón de la comorbilidad y por lo mismo presentan con mayor probabilidad además más síntomas atípicos y en este segundo pico nos hemos dado cuenta con mucha mayor dolor y con mucha mayor claridad del papel que juegan los jóvenes en particular los jóvenes asintomáticos en la diseminación del contagio entre las personas mayores es ahí donde también tenemos que poner el acento en la prevención conforme tenemos más evidencia de cuáles son los patrones de transmisión y particularmente en esta época invernal en el hemisferio norte en fin esto es lo que hoy quería compartir con ustedes muchas gracias por su atención esta interesante ponencia y le agradecemos su disposición para participar en nuestra escuela voy a dar paso a la lectura de algunos mensajes que nos han llegado a través de nuestro chat del canal de youtube donde nos están contando desde donde nos escriben desde san antonio por ejemplo de la quinta región chile solange toro desde concepción gaby paz también está desde tal cacharito retamal desde valparaíso doris sequeira adriana que dice gracias agradece al rector vivaldi por su homenaje a las maestras y maestros primarios sin duda dice hay un vínculo de su rol formativo con la vejez con los ancestros a quienes debemos tanto doris manda saludos al doctor gutiérrez también y christopher desde caldera región de atacama nos saluda gladis gómez también manda su saludo y bueno nos encanta poder recibir también este feedback saber que están conectadas y conectados desde distintas partes de chile y también de latinoamérica y que van comentando sin duda lo que van escuchando desde las ponencias patricia salazar dice necesidad de cuidado como un derecho en nuestro país en la nueva constitución adriana dice combatir la discriminación por edad desde allí comienza todo gracias doctor gutiérrez interesantes aportes dice eduardo enrique luis santana buenos días gracias por su consideración represento a ong adultos mayores san clemente talca séptima región chile cariños a todos interesante ponencia mónica nos están llegando un montón de mensajes vamos a ir tratar de leyéndolos en estos intermedios y también miren acabo de leer desde lima perú nos saluda a grepino reyes rojas desde barcelona camila gómez también así que cruzamos el charco con esta transmisión y bueno este es un tema muy interesante sin duda para los distintos territorios así que nos alegra mucho tenerles conectados conectados y conectadas hoy y bueno vamos a continuar con el programa vamos a continuar con las ponencias internacionales y ahora vamos a dejar a Ashraf Salama director de investigación en el departamento de arquitectura de la universidad de Strathlete del reino unido con su ponencia titulada pandemia y personas mayores cómo afecta la arquitectura diseño y el espacio urbano en el departamento de la universidad y Gracias por agradecer a profesor Marcela. My name is Ashraf Salama and I'm a professor of architecture at the University of Strathclyde in Glasgow, United Kingdom. I would like to start in this talk by thanking Professor Marcela Pizzi for inviting me to take part in this important event. The initiative of the School of Aging is really commendable and especially within the current crisis situation of COVID-19 and the spread of the virus. Thanks are due to the team members which I came into contact with Jacqueline Begara and Francesco Crispo, who have facilitated my participation in this event and with this talk. So I'm glad to be speaking to you today on the topic of our time, the COVID-19, where everybody talks about and its impact on people and places. In general, the consequences on the reshaping of the way in which we think about architecture, about urbanism, about settlements, about cities, about housing. And the way in which places in the future will be reimagined and reinterpreted both at the intellectual level and at the professional level. I adopt the position that talking about the elderly or aging population in the context of the pandemic should be integral to the overall discussion about people and places. So I wouldn't myself isolate the elderly from the overall discussion about people as they relate to built environments, people, urban environments and places. So my intention here is to talk about people in general and by default, the elderly and other special populations or special groups, including children and other groups are included. So the talk is basically about some social special implications of the condition we find ourselves in the pandemic or epidemic environment, depending on on the contextual elements. So we call it pandemic if we are talking globally, but it's epidemic if we are talking or centering our discussion on a specific context. So I will cover a number of points that includes basically trying to look at how different disciplines contribute to addressing the pandemic condition and how it should be looked at from a transdisciplinary perspective. And how this generates people place discourse, a new type of discourse that applies to a wide spectrum of scales, whether the global scales and global infrastructure or the small scale of working and living spaces and in between, of course, the urban environment and urban spaces. Over the past eight or nine months or so, I have been exploring the impact of COVID-19 and the pandemic on society and what role architecture and urban design could and should play. Over the past eight or 10 years. Over the past eight or nine months or within, of course, if we look at how this is all interactive and urban perspective, it has changed its way to look at what were the solutions looking at and what's happening in the world today. Over the past nine months or two years, we will do a very interesting transformational sustainable infrastructure. And that's one of the most interesting things, but it shows why this concept of security and the goal of the efforts of the governance are not only on the day. interviews and podcasts available in various websites. And currently part of the effort is a funded project in the context of squatter settlements in Cairo trying to look at how marginalized women are practicing trades and entrepreneurial activities within urban poor communities of Greater Cairo. Part of the effort is a collaboration with a number of colleagues from the University of Chile on developing a special issue of a journal, Arknet Aijar, trying to look at architecture, urbanism, and health in a post-pandemic environment. And this is one of the efforts. And recently we have developed a document based on student dissertations, undergraduate dissertations, where some students have addressed this condition. So there is a number of effort really to capture what is taking place in terms of people and urban environments and built environments. So I will start here by some driving ideas or concepts. Normally, or what we hear now, current discussions are centered on the idea of the new normal. Everybody talks about the new normal. And that new normal represents an unfamiliar situation or a typical condition that will eventually become a stable or usual or expected condition. The problem with this type of thinking is that it demonstrates that we are trying to react to change due to an urgent situation with a wishful hope to stay the same. So we are fighting to stay the same, basically. But the profession of architecture and its education, practice, urbanism are already challenged before the pandemic. And they have already lost their stability. So we cannot really talk about, in the context of architecture and urbanism, about that idea of a new stable condition that we call a new Mormon. There will be no stable condition, basically. And this is the argument here. And based, of course, on a number of theories that started from the 70s, Donald Schoen, for example, introduced the idea of the loss of the stable state. And he called for the creation of adaptive systems that we need to have or embed in our systems, systems of thinking, systems of practice, systems of in academia and decision-making that, basically, we don't need to fight to stay the same. We need to embed change in our systems. So we have been living through this kind of thinking, but translating it into actual practice never taken place. Stable views about occupations, religions, organizations, and value systems are eroded, basically. So there is no stability. So the argument I'm trying to introduce here is that there will be no new normal and that we have lost the stable state in many aspects of life. Of course, in architectural urbanism, as professions and educational disciplines. And our task is not to fight to stay the same, but to operate as adaptive and learning systems. This is basically the idea. Of course, here is an important statement, which is a little bit sad in terms of the implications or the immediate implications of the virus spread, especially in the context of Europe more than anywhere else, Europe and North America. And here is the argument in a transition period, which we call the new normal and which in reality is a fluctuating, unstable state. We seem to be at odds trying to speculate the future of people as they relate to places. But that future has already been there, but we were not ready for it. And this is basically the argument. And we try to look at the good potentials and positive aspects that we can generate out of the pandemic condition. The condition we are in at the moment and the move toward virtual or digital environments has been predicted in the 80s and 90s. If we look at the many books, whether from urban geographers, urban economists, or even architects and planners, the work of Castles, for example, Emmanuel Castles, argue that the new global city is not necessarily a physical place, but a process. And many people have been questioning this assumption. But when we look at what's happening and what's taking place now is basically the global city is a process. The physical place or the importance of the physical place is getting lower and lower. And it becomes more visible when we look at the work of William Mitchell and his, of course, he has many books, but this trilogy, which is called City of Bits, Electronic-topia or Ethiopia and Me++, in which he argued for examining architectural urbanism and places where people live in the context of the digital communication. And this was between mid-90s and mid- up to 2005, in which digital communications or telecommunications revolutions, commodification of bits and the growing domination of the digital over the physical. He tried to offer answers to the question of how the transformation of these technologies is impacting our lives, our environments, our practices. and this condition we are actually practicing today as a result of the pandemic, but it has been, as I mentioned, been predicted in the early 90s. And this leads us to start to think of the idea of transdisciplinality and transdisciplinary action and that disciplinality or disciplinary knowledge and multidisciplinary knowledge don't mean much. Even when we say interdisciplinality, it doesn't mean much because the boundaries between disciplines are recognized. We're still operating within unique disciplines that, and their boundaries are demarcated, are completely shown. So the idea of transdisciplinality is to blur the boundaries between disciplines. If we are trying to solve the pandemic condition, and I will show that in the next slide, but we really need to start to think of how different types of knowledge generated from within different disciplines can be integrated to solve complex problems and complex issues. And the whole notion of transdisciplinality, of course, is based on the assumption that there is no one discipline now can have strong claims over its own direction or an ability to solve social or environmental problems in isolation from what is happening in other disciplines or other fields of inquiry. So the notion of transdisciplinality become important. When we look here from a disciplinary perspective, the key visible contributors to a pandemic condition can be seen in terms of three groups. The most important group, of course, is the medical scientists and public health experts, and their role is about prevention and about treatment. And then we can see computer scientists and mathematicians whose role is to enable our understanding of patterns of virus spread and model that spread infection and mortality rates and trying to offer relationships between these. Then the third group is social and behavioral scientists whose role is to develop policies and communicate positive messages generated by organizations and trying to instill in people the sense of stability, security, safety, and basically about public messages and how these messages comfort people in a crisis situation like this. Now, what about architecture and allied disciplines or including basically interior design, urban design, urban planning and these fields? There is a number of questions through which we can envision the role of these disciplines. And as we can see here in this diagram, what is the nature of transformation in urban dynamics post-pandemic? Would the urban environment be the same? Our conceptions will stay the same or will change? The post-pandemic era, will it generate new environments that accommodate new living and working patterns? Many, many questions. So, of course, we can provide preliminary answers to these questions. The basic answer here, through looking at the possibilities and the areas where architects, urban designers and planners can contribute. Developing new insights into the impact of a pandemic on cities and urban environments. Develop new understandings of the characteristics of urban spaces and how they will evolve within these conditions. New conceptions related to emerging lifestyles and working and living patterns and how they integrate. And also, developing research that comprehend or try to offer an understanding of the social-spatial implications of the virus spread. The role of the architecture and urbanism is basically to, as a result of all of these activities, is to ultimately develop design and planning responses to create healthy environments for all kinds of populations and groups. So these are some of the preliminary answers. But in order to be able to really provide effective answers, we really need to adopt this transdisciplinary thinking because architects and urban designers cannot do it alone due to the complexity of the issues and the associated implications. Looking, for example, at the constituents of post-COVID-19 urbanism, we can see these three in this diagram, these three groups, urban dynamics, which is more at a global and city scale, and then distancing measures, which relate to city scales and also smaller urban units or urban spaces, and then living and working patterns. We can see a number of areas in order to address urban dynamics. For example, we cannot discuss urban dynamics in isolation. The integration of human geography, urban design and planning, transportation, engineering, and other disciplines would offer a comprehensive understanding of urban dynamics and how they are impacted by the post-global condition. Distancing measures and how they influence the perception of the dialectics of urban space and urban life. Again, they require architects to work with environmental psychologists, disaster psychologists, public health experts. Emerging living and working styles, again, would require an understanding of anthropology, sociology, and other areas, which we can discuss later. I'll mention some of these later as we progress in the presentation. So that transdisciplinary thinking, it's critical. The COVID-19 condition basically generated significant implications and interest in examining the social dimension of architecture and urban environment. And probably that social dimension was introduced to the architecture community in the 60s, but still many architects and planners were dealing with the pragmatic aspects of the profession and that social dimension was always addressed in some cases superficially or in other cases totally ignored. so that COVID-19 condition basically reintegrated that social dimension of architecture, including a range of issues that relate to public health, social distancing, social interaction, well-being, living and working styles, and many other elements. So there are emerging issues that were not really part of the mainstream discussions before the pandemic. First of all, at a global scale, the condition has led to polarities and many severe and negative impacts, but also positive outcomes. So there were global travel restrictions and currently most of Europe is basically struggling with lockdown measures, which have significant impacts on travel, leading to destroyed economies, unemployment, dramatic reduction in industrial production. All of these are negative impacts, but also to reduction in air pollution. That's a positive aspect and there are many satellite images and I'll show one now that proves that from March 19 to March 20 there was a significant reduction in carbon dioxide and pollution levels. This is the image of Beirut, for example, in Lebanon. And it's a hilly city and you never see this image that clear in in normal circumstances. So that idea of reduction in pollution levels was really important. And in the context of discussing elderly, of course, some people are arguing that pollution or air pollution has more impact on the elderly than the COVID itself. This is Wuhan, China, which is said to be the source of the disease. It has witnessed massive reduction in pollution levels. As we can see here, the pink color is basically the indication of pollution. And that's in March 2020. You can see many, many satellite images, especially in some European cities in Italy, and London and in many other places. So this is a positive outcome of the pandemic. So we need to see how this positive outcome can be capitalized on in future thinking about planning cities and urban environments. The implications are also seen in all aspects of life, including sharp decline in public transit. In some European cities, it reached 90% decline. So only 10% capacity was operational in terms of public transit. Of course, this has urban implications where effective policies, incentives for using alternative forms of transit, including cycling, walking to work programs, and the incentives associated with this will be part of the future discussions about cities. It has impacted the global infrastructure and global network, and thus global cities, of course, in various ways. Sometimes these implications or impacts are not really visible from a first look, but looking at seaports and airports, these are perceived as places for the beginning of a virus in a city because you bring the virus to a context through these kind of transportation areas. and this is why they have witnessed significant reduction in operations. Of course, all this comes with expenses and implications and impact on economies. Noting that when SARS spread in 2003, for example, it impacted global cities and global city markets in Singapore, in Hong Kong. While these are very important markets, they are not London and they are not New York. So this current condition has impacted bigger cities and the most global financial centers, London, as I mentioned, and New York. So this added further implications to the pause of the global conditioning. In the early period of discussing the pandemic, which is really interesting, the mainstream discussion was focusing on important cities around the world, big cities around the world, and discussions about squatter settlements, slums, in different parts of the world, in India, in Brazil, in other places around the world, was not part of news reports or analysis until maybe June or July, where people started to expose the problems, whether media reports or some research. and the discussion was always, as I mentioned, centered on important cities, but these cities were marginalized, squatter settlements, and some argue that squatter settlements are already marginalized, so there is nothing new. So they continue to be marginalized in terms of even in this condition of the COVID-19. only recently we started to see concerns expressed about the contrasting realities between different segments of societies in these contexts, whether, as I mentioned, in South Africa or India or Brazil, and the impact of virus dread in these communities and on their population. I was asked a question in a recent pre-planned interview session about density, and the question was, is this pandemic making density deadly or obsolete, or is this too simplistic, a critique of density and urban environment and the pandemic impact? Many would argue, of course, there are many arguments about density in the context of virus spread, but irrespective of the context, whether in the dense deteriorated urban fabric on a city like Cairo, or in the dense high-rise agglomeration of residential towers in Hong Kong, so density becomes, or density discussions and discourse becomes really important. The response to the question is not a yes or no, so we cannot say density is bad or density is good in the context of pandemic and containing the virus spread. The response is basically an argument about the pros and cons of density, and here I would refer to building density and population density together. Before the pandemic, just before the pandemic, a couple of months, there was a study published and examining 180 cities trying to look or offer a meta-analysis, a high-level analysis of density in relation to socioeconomic realities in 180 cities, and the study reveals very, very positive results as an outcome of density, higher density, in terms of economic prosperity and in terms of impact on many mainstream populations. And this applies, of course, to again, many contexts. This is the context of Cairo or even in a place like Vancouver, the thriving waterfront of Vancouver. The density is creating economic wealth. Even when we discuss traditional environments, we have learned from the traditional cities, that density has significant positive impact on cities. Architects, urban designers, planners always try to simulate traditional environments, relate to traditional environments and the density aspect of these environments when developing new urban intervention strategies or urban regeneration projects. Why? Because density has positive impact on society, generate positive social interaction, economic and cultural diversity, and many other positive elements. So even traditional fabric has always been an inspiration for new development projects or urban visions in many cities around the world. So it's not about density, that density has a problem. We can see two views. One view says that, or a view that says, okay, I am with density, and another view, no, we are against density. The one against argues that, okay, when SARS, which is the virus that spread in 2002 and 3, cities in China were not as dense as they are today. So basically, the density, they try to refer to the density as a reason for virus spread. But that view is short of one important thing, that the virus itself, coronavirus, is contagious, is not like SARS. SARS impacted a number of cities around the world. This one impacted the whole world in terms of the speed of the spread and the area of the spread. So basically, this is the view that goes against density. The other view that goes with density advocates it and say, okay, Hong Kong and Singapore are places with higher density than New York and London. But they managed to control the spread of the virus better than London and better than New York. Why? It shows that the idea of containment and the idea of containing the virus spread and the management of density is important. So it's not about density, it's about the management of density. The post-pandemic environment, the question will be about the management of density, where the balance of densification and compactness on one side and compartmentalization, isolation, separation on the other would be really important. That balance would be really critical. Because also density and density management can also enable the control of the spread if it's managed well. So that's the question of density. Also a number of studies in the context of North America arguing or trying to argue that is it about density, is it about urban sprawl? And a recent study at Johns Hopkins University, School of Public Health, it's not done by planners or urban designers. they have done intensive research over the past few months to establish whether density is the reason for virus spread. The study concluded that it's basically sprawl, urban sprawl, is the reason for virus spread. And this is through the examination of 900 metropolitan counties across America. So infection rates were associated with urban sprawl, not with urban density. So that's an important thing. So now another question, other than density, what does it mean now to inhabit a city? A city like the one you see now with very dense urban fabric, with traffic congestion and with massive population in the streets, how this will be determined in the future? So I'm trying to select a number of concepts to develop a response to what does it mean to inhabit the city? Of course, I'm referring to a number, to different contexts around the world, but selecting specific concepts like geographical locations, what constitutes home zone, home range, conceptions, place attachments and other concepts that are emerging from environmental psychology. They are not exclusive related to architecture, but have significant impact on the way in which we understand urban environments and urban settings. In a recent article, I was trying to argue for the fact that some people might end up leaving the cores of dense cities and move outside of the cities. Two arguments basically were introduced here. One about the potential that people might end up leaving the dense urban area within the city, move from the center to the periphery of the city, or even to the rural parts of the city. But this depends on affordability. So some people can have seasonal migration, that idea of, or practice of seasonal migration from the city center to the periphery or to the rural, and coming back in safer periods, or even staying in the rural, but of course those who can afford to commute, which is the second argument, moving entirely out of the city. The idea of home zone, home zone is the immediate place where people live. So we learned from environmental security that people tend to move between the home zone and home range. So home range is the entire contextual residential environment, and home zone is the immediate environment around the home. So in the future, it is anticipated that there will be preference for home zone rather than home range. And that tendency is basically based on the comfort level, and that comfort level will come from feeling of safety, feeling of security, feeling of limiting engagement with other people. And when we look at the concept of place attachment, which is a very important concept, it argues that people attach to places based on a number of factors. This is the list of factors, aesthetics, heritage, recreation activities, biological diversity, economic aspects, many, many parameters. The interesting thing is that health was not introduced explicitly throughout the urban discourse in some of these discussions. public health, for example, is not one of the key indicators for place attachment and place attachment preferences. So I would assume that health would be an integral component of urban discourse when we talk about place attachment. Personal safety, personal health, public health are missing from this discourse. So one would assume that a wide spectrum of settings will have to deal with these issues, whether children's environments, outdoor play areas where the health and safety of children, of course, becomes a priority, issues related to the public realm and personal safety, crowding, interaction, loneliness, where the, again, health and safety of the elderly in particular should be. be a priority. Also, the concept of proxemics and personal spaces was introduced in the 60s to architects and urban designers by Edward T. Hull in his books, very important books, The Silent Language, The Hidden Dimension of Architecture. And he classified people relationships or yeah, the distances according to people relationships into discrete distances, trying to look at how intimate spaces and how people function within intimate spaces, within personal spaces, public, social, and all ranges of distances that translate these kind of relationships between people. It is expected also, now we can hear with the distancing measures, that people will be functioning within more than a meter and a half. So basically, the intimate and personal and even social levels will be avoided and people will have a tendency to operate within a public distance. the idea of the personal bubble, there is a discourse also or an important idea that if the pandemics are seasonal events, so we have a problem annually, let's say in two or three months and then it goes like the influenza or any other type of disease or virus that spreads and stops and spreads again, there are talks that coronavirus might end up being a seasonal problem. And if it's a seasonal problem, it will stay in the collective psyche of people. So basically, people will be using two levels of distances and their bubble will be different. In safe periods, the bubble will shrink and in dangerous and risky periods, the bubble will expand so that they limit interaction with others. So all of these ideas are really important and have implications on how people as groups or individually will operate within spaces and environments. We have been doing a lot of work in terms of examining the use of public spaces in different cities, including the city of Glasgow, for example, and Glasgow City Center. Likely, most of the studies we have been conducting on the quality of urban environments will need to be revisited in the context of the pandemic and the emerging measures and limitations and preferences as a result of the pandemic condition. Also, we should ask ourselves whether a major part of the urban discourse and urban theories will need to be revisited. Urban spaces were always defined as in terms of relationship between urban form and urban life. So what are the characteristics of this urban life now in the context of limitations of or limiting engagement with others? When we look at the body of knowledge on urban environments and the public realm, urban space is a place of encounter, assembly, simultaneity. So we really should ask ourselves, will it continue to be the same if the pandemic becomes part of the collective psyche of people and continue to be this way? So the expectations that the urban discourse will have a different turn, one, to include public health characteristics as an important parameter, two, is to look at these values that we used to look at as negative, and some of them now will become positive in the context of the pandemic and the measurements. As you can see here, the contrasting use of public spaces, which will witness emptiness at worst and passive engagement, we used to describe quality urban spaces by saying active engagement, now and passive engagement was seen as a negative quality. Now, passive engagement is encouraged, which will have implications on the way in which we understand really urban environments and design for these kind of restrictions and limitations. If the pandemic continues or if it becomes a seasonal event, some of these qualities apply to, as you can see here, in these spaces, and when we have a closer look, and you can see a move from active engagement to passive engagement, or this kind of spaces to the right of the slide, where no engagement at all, which invite also speculations means that bringing nature to the city will be an important part of the discussion, but also we need to differentiate between two types of nature. There is nature, 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 or natural nature, where we go and build in the desert, or in the forest, or in the mountain, and that's natural nature, or a managed version of nature, which we bring to the urban mass and urban environment within the city, but in all cases, the anticipation is that there will be a preference to engage with nature rather than engage with the built environment, or with the human environment, basically. looking at the entire urban discourse, and there have been a number of models and a number of definitions, but when I look at the models that were developed about the constituents of place since the 70s, David Cantor, and then 80s, Montgomery, and 90s, and others, you can see all of them mention the same thing using different terminology, but public health is not included in the discussion and in the discourse of what determines the quality of an urban space or urban environment. So I would assume that we will find another circle here, or another component of that diagram trying to look at how these elements are interact with public health at the center of the discussion. Of course, there are many other issues one can mention here, but probably they are detailed or too much for this presentation, so I'll skip that, and I'll go to that idea of adaptation and appropriation, whether used by elderly or senior citizens or disabled people or mainstream populations, there are lessons that must be learned by architects and urban designers. They are about the everyday urban environment, the everyday architecture, and various actions that represent aspects of appropriation. the use of architectural elements and activities that were never conceived before. The balcony acquired a different level of importance. For example, house entries and house access is used for other or new activities that we haven't seen before. Even engagement visually and engagement verbally across balconies became an important aspect of quality. Part of the appropriation also addressing the measures are these types of reactions that you can see in the images, and yeah, from a first glimpse, they look funny, but they are really very meaningful in terms of trying to limit interaction while at the same time giving the impression to the people that they are engaged with something. Restaurants and outdoor spaces and what people do and the way in which they engage with the sidewalks and the outdoor space of a restaurant, for example, and these are two types of appropriations. The appropriation as an action taken by the owners of the restaurants or by the users themselves. There will be new forms of appropriation which will define the future of being social. So in the past, when we say social, it means active engagement, talking, walking, and some joint activity. Now, when we say social, what does it mean? And I would assume that it will have significant spatial implications on how we design spaces based on the new understanding of what is social. The same applies to work environments. What kind of change will take place in the future? How social distancing and how these restrictions on measures will influence our perception, for example, of collaboration in the workplace or engagement or interaction in the workplace? The same thing applies to educational environments, lounge spaces and the idea of engagements, the idea of public gathering, and how these will take place in the future is also determined by the new measures. School environments and the way in which designers must be able to develop spatially distant learning spaces. in order to limit the spread of a disease or of a virus depending on the period in which that virus is spreading. Emerging living and working patterns will have to be addressed from a wide spectrum of views and disciplines and I'll go back to that idea of transdisciplinality which I introduced in the very beginning. So that transdisciplinality need to manifest when we try to understand for example housing production in the context of a pandemic. How can we develop working and living patterns to support people's needs in the context of a pandemic? How can we rely on disciplines and understand from other disciplines, let's say sociology for example, Pierre Bourdieu and his ideas about the perception of the self and the perception of past experiences and how these will impact our understanding of home environments and our preferences to home environments. from an anthropological perspective, the idea of isolation from the community or integration with the community, how these ideas will reshape themselves in the context of pandemic and many other ideas really. So here the proposal is to try to look at housing from a sociological, anthropological and ethnographic perspective, and how these perspectives can support architects and urban designers in generating and developing knowledge that support users in a post-pandemic context. I will also here probably I will conclude by this slide and argue that the range of possibilities to understand the post-pandemic condition is really endless and open-ended what could or would happen which architects and urban designers need to relate to or contribute to and operate with them can be seen in this triadic diagram about again urban dynamics distancing measures and living and working patterns and the associated issues that range from retrofitting the current housing stock for example working with environmental psychologists to address critical issues about public health as they relate to urban environment issues related to transportation and sanitation and sanitation of public facilities and the perception of that architects and urban designers cannot do or deal with these issues in isolation from other expertise and other experts so quality of urban life urban health environmental justice with respect to the elderly will become part of or an integral part of the discussion which we haven't seen before and that integral component of the future discourse and its impact on urbanism in support of this population will also be important and I tried here not to really isolate the elderly from the overall discourse about people about issues related to home range and home zone to place attachment to adaptation and appropriation so the discussion of the elderly become part of the mainstream discussion not a type of labeled discussion so thank you very much for the opportunity and I conclude basically here with this slide thank you Agradecemos la participación de Ashraf y le damos un gran saludo desde nuestra red, agradeciendo todo lo que ha compartido. Y paso a saludar a la gente que está comentando en nuestro chat por YouTube. Está muy activo, han llegado muchos mensajes, así que voy a saludar acá a Claudio Tolosa, que dice Santiago, también está presente desde el Centro Gerontológico Universidad de la República. Muy interesante ponencia, hace un rato nos escribía, Derna Frinko, escribo desde Quintay, dice, caleta de pescadores, interesantes ambas ponencias, siento que es cada vez más urgente pasar de la teoría a la práctica. Hay algunas preguntas que se hicieron a los expositores y les cuento que estas ponencias están grabadas, por tanto vamos a tener la posibilidad de hacer un diálogo activo, abierto, pero agradecemos de todas maneras ese interés y el diálogo que están teniendo entre ustedes también, participantes que muy interesados están comentando lo que se habla en cada una de las ponencias. Sigo leyendo acá, Digna Franco, dice, Libardo Fernández, saludos a todos y complacidos de estar en esta reunión. Derna Frinko, todo lo que planteó el profesor Gutiérrez está tan vigente como necesidades cada vez más urgentes en nuestro país Chile. Gabriela Pasoto, dice, interesante hablar de la pérdida de la estabilidad y utilizar esta oportunidad para crear e implementar sistemas adaptables. En todo sentido, dice, sistemas cambiantes son necesarios para lograr cambios estructurales que son tan necesarios para nuestras sociedades. Trabajo transdisciplinario continúa para colaborar desde cada una de nuestras disciplinas en un trabajo conjunto con un fin común. Muchas, muchas gracias por esos comentarios, saludamos a Pia Jesús, a quien más está por acá, a Grepino Reyes. Bueno, hay un sinfín de comentarios que agradecemos mucho. Con el equipo también estamos atentos, viendo. Y bueno, ahora vamos a seguir continuando con este programa. Se viene el panel de conversación pandemia y personas mayores, cómo afecta la arquitectura, diseño y el espacio urbano. Para eso les cuento que esta transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube va a finalizar y les invitamos a ingresar nuevamente, a actualizar nuestro canal de YouTube para ver el siguiente video en vivo desde donde vamos a transmitir este panel porque este, como ya les contaba, va a tener término en este momento y se va a generar un nuevo video en vivo, una nueva transmisión desde donde continuamos sin intermedio. Vamos a hacerlo inmediatamente, nos salimos de este y les invitamos a seguir participando y seguir tan conectados y conectadas durante toda esta jornada que sigue y que se viene muy interesante. Como para que sepan lo que viene, va a ser modelado por Marcela Pizzi, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y contará con la participación de Rebeca Silva, José Miguel Morales y Jimena Sea. Así que recuerden que va a aparecer un link para que ustedes puedan continuar con el próximo video de la transmisión en esta escuela de verano. Nos vemos en unos segunditos.